El entrenador no puede pedir más. Hombre, seguro que les felicitan el vestuario y eso no es algo muy frecuente. No creo que nadie se haya sorprendido con el resultado final. El equipo anfitrión ha hecho lo que suele hacer en su campo, ganar Paco. Yo creo, Manolo, que ni el aficionado más fiel apostaba por esto, pero mira, una alegría tremenda que se llevan. ¡Excelente! ¡Pasa el espacio! ¡Pase con mucho peligro! ¡Sibasaki! ¡Gol, gol, 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 gol! Y con este gol se pone Soldano. ¡Pase que se adentra con mucho peligro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ojito con ese pase! ¡Que va, que va, que va, que va para adentro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Pase a la zona de peligro! ¡Gol, gol, 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 gol ¡Gracias!